Estos días estoy poniendo mucho al señor este el 10 del Barça, que es un personaje que a mí me parece vergonzoso. Que hay un vídeo donde dice cosas muy graves hacia el madridismo que no lo he puesto porque cuando ya se va de madre la cosa yo prefiero pasar. Porque si no podría entrar en su juego y paso. Y el chaval este creo que es vecino mío, creo que vive en el pueblo de al lado. Dice que son un meme, que las cosas como son, yo tengo miedo, se han dado cuenta. Lo que decíamos a veces, la frase esta de somos un meme, cuidado que se han dado cuenta. Cuidado que se han dado cuenta. Es que hoy creo que esto lo... Es que hoy creo que esto lo cambia todo, Miguel Ángel. Porque al fin y al cabo ahora nos van a querer vender que el jugador no ha querido venir, que la abuela fuma, ¿sabes? Y la culpa no es de otro que del club. ¿Dónde está Nike? ¿Dónde está Barça Studios? Somos un meme. Y en Europa y en España nos ven como un meme, Miguel Ángel. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahora le van a tirar la culpa al jugador? Yo no me lo voy a creer. Es que hoy creo que esto lo cambia todo, Miguel Ángel. Porque al fin y al cabo ahora nos van a querer vender que el jugador no ha querido venir, que la abuela fuma, ¿sabes? Y la culpa no es de otro que del club. ¿Dónde está Nike? ¿Dónde está Barça Studios? Somos un meme. Y en Europa y en España nos ven como un meme, Miguel Ángel. Gracias, Bea, gracias. Decía que se han dado cuenta. Es lo que me da más miedo. Se han dado cuenta de que son un meme. Decía en un comentario aquí que la MIN no ha podido convencer a Nico. A ver, hay que pagar. Aún hay gente que dice que va a llegar al Barça, eh. Cuidado. Yo, el fútbol, nunca se sabe. Pero si ya sale ayer que vimos el vídeo, ¿no? Vimos el vídeo donde claramente daba la bienvenida, ¿no? O sea, llegaba al Athletic. Ah, perdona, en los entrenamientos del Ezeama con el Athletic. Le grababan, tal. Supongo que se queda, ¿no? Entonces dice, somos un meme. El meme es la porta, en realidad. Que vende humo sin parar. Ahora ficha a Olmo y Olmo será el mejor jugador de la historia. No lo sé. Ya lo veremos lo que pasa, pero... Con lo de Nico Williams han dado la matra... Que tengo otro vídeo de eso. Pero se han dado cuenta, tengo miedo. Este señor, Joaquín Nen, que pasa Nen, se ha dado cuenta. Gracias.